Y por todo el mundo imprediga el Evangelio a toda criatura ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Deme aquí Señor, envíame a mí Y por todo el mundo imprediga el Evangelio a toda criatura ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Deme aquí Señor, envíame a mí Consecuencia de recuperación Todo el mundo imprediga Para el mundo impredió Ha conseguido un maquillaje objetivo ¡Vamos a morir en la media! ¡Vamos a morir en la media! ¡Vamos a morir en la puerta! 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 La nariz, la nariz, la nariz ¡Papá! 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 ¡Pápule! ¡En lo medio! ¡Pápule! ¡En lo medio! ¡Papá! ¡En lo medio!